Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio los judíos estaban contra Jesús porque ellos acusaron que Jesús dijo blasfemia, porque siendo un hombre te haces Dios. Por eso le quiere apedrear. Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía. Por eso preguntó a los judíos, ¿por cuál de las obras buenas que ha hecho me queréis apedrear? ¿No está escrito en la ley, sois todos dioses hijos del Altísimo? Esa es la pregunta que ha hecho Jesús a los judíos. En parte, Jesús les da la razón. Si Él no probará con obras que lo que dice es verdad, sería lógico en no creerle. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero sí las hace, y por tanto no tiene excusa su ceguera y su obstinación. Nosotros pertenecemos a este grupo de los que se han creído en Jesús. Y le acogemos en su totalidad con todo su estilo de vida, incluida la cruz que va a precedir nuestra celebración los próximos días. Es lo que meditaremos en los próximos días. Hoy lo que Jesús quiere comunicarnos, a fin de que seamos fieles, como Él en nuestro camino, y participemos en su dolor y en su triunfo, en su cruz y en su resurrección, o sea, en su Pascua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.